Marcela Fogardo, arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, posgrado en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública, Universidad de San Andrés, directora del Museo, Biblioteca y Archivo Histórico Municipal de San Isidro, doctor Horacio B. Carvarela, miembro del Instituto Histórico Municipal de San Isidro, de la Academia Ciencias y Artes San Isidro y del Centro de Guías de Turismo de San Isidro, galardonada como mujer destacada por la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro y autora del libro Un Recetario Familiar Rioplatense, Cuaderno de Recetas de María Varela, Patrimonio Inmaterial de San Isidro, publicado en 2018. Los dejo en buena compañía. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles la invitación. Muchas gracias Susana Gesualde y muchas gracias Sonia del Papa Ferraro por esta invitación. La verdad que cuando pensábamos con Susana qué tema podía traerles a un grupo de guías tan estudiosas y que saben tanto, qué podía traer yo de San Isidro. Y una idea fue hablar sobre funeralia sanisidrense. Quizás con este tema podía aportar algo y al mismo tiempo yo también aprender y investigar un poco de algunos misterios que teníamos sobre todo alrededor de quienes estaban ahí en la bóveda de Mariquita. Algunas de las personas que mencionaremos, algunas nacieron en San Isidro, otras murieron en San Isidro, otras su figura ha quedado tan identificada con el lugar, que ya los consideramos de San Isidro, y otros donde no sucede nada de lo anterior. Y quizás su figura también es prácticamente desconocida para muchos sanisidrenses. Bueno, y aquí, ¿alguien lo reconoce este lugar? Es un cementerio, ¿no es cierto? Bueno, es justamente el cementerio central de San Isidro. Nosotros también tenemos un cementerio que tiene reserva de memoria y de arte como muchos cementerios, así que las invito a visitarlo. Este cementerio es el que le sigue al camposante que hubo vecino al templo, y también desde la década de 1940 existe el cementerio de Boulogne. Pero hay otra presencia sanisidense en la Recoleta, que quizás pasa también desapercibida, que son los ladrillos con la marca San Isidro, ya sea en el muro perimetral de la Recoleta, si algunos van y uno mira detalladamente los va a descubrir, y también en esta bóveda que es de Tarnassi, y justamente aquí el diseñador, el constructor, no la revocó, así que nos permite ver el origen de estos ladrillos. San Isidro fue una zona donde la industria ladrillera fue muy importante en la segunda mitad del siglo XIX, así que proveyó de ladrillos a esa Buenos Aires que se convertía de la vieja aldea a la Buenos Aires moderna. Aquí por suerte los podemos ver. También los ladrillos de San Isidro son los que estaban en Barrancas de Belgrano, y aún hoy los pueden ver en la Plaza de San Isidro. Y aquí vamos a empezar con... Los conocen, ¿no es cierto? Se trata de Juan Martín de Porredón y Priliano Porredón. Podemos decir que eran porteños de nacimiento, pero San Isidrense es por adopción. Justamente la chacra de Porredón va a ser su, en el caso de Juan Martín, su casa mortuoria. Ustedes saben que se llama casa natal donde uno nace, casa mortuoria donde uno muere. Y ahí, en la chacra de Porredón, hoy, Museo Porredón, fue donde falleció Juan Martín de Porredón. Y justamente, ese 13 de marzo de 1850, Priliano le escribe a su primo Langdon y le dice así, Langdon, mi padre ha dejado de existir a la una y media. Por último favor, ocupe usted de su inhumación como corresponda. Un cajón de plomo y todo cuanto hay de mejor. Suyo, Priliano. Y abajo, todo como para llevarlo a Buenos Aires. Claro, había que llevarlo a Buenos Aires hasta la Recoleta, justamente. Y para conducir los restos de Porredón, se usó el carrito colorado. No sé si conocen aquella anécdota, por aquel entonces era el único vehículo fúnebre. Y esta situación le afligió mucho a Priliano, que pidió permiso al jefe de policía para conducir los restos de su padre en su carruaje particular, lo cual le fue denegado. Así que, ¿qué imaginan que le contestaron? Sí, ¿qué usen el carro punzó, como los buenos federales? Así que así fue Juan Martín como llegó a la Recoleta. Aquí, como un buen federal. Aquí la Quinta Porredón. Ustedes la están viendo. Esta vista no la llegó a conocer Juan Martín de Porredón, sino que fue la columnata, fue una ampliación posterior que hizo su hijo Priliano. Pero esta es la imagen que nosotros conocemos de la Quinta Porredón, Monumento Histórico Nacional. Y ahora sí, el sepulcro de los Porredón. A la derecha, la foto de 1942 que mandó tomar Ricardo Levene para la Comisión de Monumentos. Esta foto la tomé justamente del libro Sepulcros Históricos Nacionales del doctor De Massi, porque justamente se trata de un sepulcro histórico nacional. Y a la izquierda es justamente el dibujo de Priliano Porredón que existe en su testamentería. Así fue, este es el diseño de Priliano Porredón para la tumba familiar. Tumba que nunca llegó a conocer porque se construyó, la construyeron sus albaceas. Tienen algunas diferencias, ¿no es cierto? El proyecto de Priliano, firmado por Priliano y el sepulcro. Algunos detalles, las rejas. Aquí no se ve la cruz, pero la cruz es distinta. Aquí tienen algunos detalles del dibujo. Y aquí lo que figura en el Archivo General de Nación, que es el recibo de la Casa Lapidaria, que dice 1873, justamente después de haber fallecido Priliano. Y un tema que quiero llamarles la atención aquí, no sé si están viendo, comparan la foto de la izquierda y la derecha. La de la izquierda es del año 2012 y la de la derecha es del año 2019, es la semana pasada. Aquí se ve perfectamente el tema de la desamortiguación de los monumentos y cómo la ciudad va creciendo y va cambiando el paisaje y la forma que tenemos de apreciar los monumentos. Este es un tema muy importante que luego volveremos con otro ejemplo. Bueno, aquí tres mujeres. Se trata Mariquita Sánchez de Mendeville, Rosa Escuena de Santa Coloma y Pascuala Velaustegui de Arana. ¿Qué tienen en común estas tres mujeres? Eran bellas, seguramente. La del medio no tenemos la imagen, pero seguramente era linda. Bueno, las tres no habían nacido en San Isidro, las tres vivieron en San Isidro y fueron propietarias de la misma residencia veraniega, de la Quinta Los Zonbúes. Y las tres descansan hoy en La Recoleta. Aquí. Esta es la Quinta Los Zonbúes, Monumento Histórico Nacional. Y aquí, esta fue la casa de Mariquita Sánchez, de Rosa Escuena de Santa Coloma y de Pascuala Velaustegui. Primero vamos a ver el sepulcro de Mariquita. ¿Por qué les muestro el sepulcro de Faustino Lesica en este caso? Porque al fallecer Mariquita, en el 23 de octubre de 1868, fue enterrada en este sepulcro. Tiene sentido porque este era el sepulcro de su yerno, Faustino Lesica, estaba casado con su hija, Florencia Lesica. Así que durante dos años, hasta 1870, que se construyó su sepulcro, Mariquita estuvo aquí. Después van a preguntar, este es un sepulcro de Faustino. Es un sepulcro cuya morfología, después les va a explicar seguramente el doctor De Massi, que él es especialista en este tipo de sepulcros. Tiene un nombre, así lo decían los romanos, que ahora no me recuerdo. Pero ya después... ¿Los griegos? ¿Sarcófago? Sarcófago, ahí está. ¿Los griegos decían los romanos? Ah, los romanos. Bien. ¿Los griegos decían Sarcófago? ¿Los romanos? Bueno, aquí sí, la tumba que conocemos, sepulcro de Mariquita Sánchez. La foto de nuevo es la de Ricardo Levene, del año 1942, sepulcro histórico nacional. Y aquí, la tumba hoy. Bueno, este sí es un planteo de cripta subterránea, su morfología lo asemeja a un sitial y tiene en ambos extremos columnas estriadas, flamígeras, en cada extremo, ¿no es cierto? Justamente Susana siempre me preguntaba quién de los hijos estará aquí. Así que, gracias a Susana pudimos rastrear este último mes y medio y la pregunta de cuáles son los hijos que están con Mariquita, finalmente podemos decir que ha sido revelada, o por lo menos lo investigamos. De los ocho hijos que tuvo Mariquita, cinco con Thompson y tres con Mendeville, el primero a fallecer fue su hijo de 12 años, el hijo de Mendeville. Ese encontró Susana el ingreso en los archivos de la Reculeta, pero no sabemos dónde fue enterrado. Sus tres hijas que estaban en Europa fallecieron en Europa. Juan Thompson, que estaba cumpliendo una misión en España, también diplomática en España, falleció en España. Julio falleció en Montevideo. Carlos falleció en Chile. Y quedaba Florencia. Y Florencia la buscó, la buscó, la buscó. En 1892, sabemos que fue al cementerio de la Recoleta, pero tampoco sabemos dónde está, con lo cual el misterio continúa. Pero la única hija que podría llegar a estar con ella es aquí, salvo que esté con su marido en el sarcófago, el sepulcro de Faustino Lezica. Bueno, aquí la segunda de las mujeres. Se trata de Rosas Cuénaga de Santa Coloma. Ella le compró su propiedad a Mariquita en el año 1829 y la conservó hasta su muerte, en 1861. Aquí descansa junto a su esposo, Francisco Santa Coloma, en la bóveda que era de sus tíos y suegros, porque ella se casó con un primo hermano. O sea, aquí estemos viendo la bóveda de Gaspar Santa Coloma y de Floras Cuénaga. Floras Cuénaga era la hermana de Ana Cuénaga, que fue la virreina criolla. Así que ella era sobrina de la virreina criolla y se casó con su primo hermano, como les dije. Así que ella fue también la segunda propietaria de la Quinta de los Zambúes, que está aquí, que descansa en la Recoleta. Y aquí tenemos a la tercera, Pascuala Velauste Guidarana. Ella le compró también a Rosas Cuénaga la Quinta de los Zambúes. La conservó hasta su muerte en 1872. Pascuala fue dama Patricia, una de las primeras trece, amiga de Mariquita. Le acompañó en cargos como secretaria y presidenta de la Sociedad de Beneficencia. Era su amiga. Y aquí van a ver, quiero que presten atención, el sepulcro le pertenece a Felipe Benicio Arana, de Arana. Ella estaba casada con Felipe Arana, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Juan Manuel de Rosas. Sobre la puerta del sepulcro, aquí no se ve el detalle, pero vean un medallón con una hoja de palma, que después vamos a retomar eso. Pero bueno, aquí está la tercera de las mujeres que les mostré, Pascuala Velauste Guidarana. Justamente, quien va a comprar la Quinta de los Zambúes, a Pascuala va a ser Eduardo Lait, que también está aquí muy cerquita. Seguramente la han visto, esta es la tumba. Y en la ceremonia, cuando fallece Eduardo Lait, va a hablar justamente Cosme Becar, que va a ser el próximo propietario de la Quinta de los Zambúes. Cosme Becar y María Varela compran la Quinta de los Zambúes en 1881. Ninguno de los dos era sanisidrense. Cosme había nacido en Buenos Aires, María en Montevideo, se conocieron en Lomas de Zamora, y luego fijaron su residencia veraniega en San Isidro, y en 1881, como les dije, compraron la Quinta de los Zambúes. Y allí comienza el apellido Becar Varela, con larga descendencia. Cosme va a fallecer en 1890. En 1890, María, vamos, detalles, ya no había pasado la imagen, aquí estamos, María en 1910. María es aquella niña de 11 años que vio fallecer a su padre poco después de que lo apuñalaran en las calles de Montevideo. Y aquí está justamente María y Cosme fueron enterrados en la tumba de Florencio Varela. Y allí estuvieron un tiempo, yo antes de preparar esta charla no sabía dónde habían ingresado, imaginaba que había sido en la tumba de Florencio Varela, pero gracias a los registros que pudo consultar Susana, bueno, vimos que habían sido ingresados aquí, hoy están en el cementerio de San Isidro, en el sepulcro de los Becar Varela, allí. No figura, por ejemplo, su traslado, así que mucha gente figura que está en dos lugares, está acá y está allá. Cuando no se los da de baja, sucede eso. Así que ahora descubrimos que María y Cosme estuvieron aquí antes de ir para allí. Bueno, y aquí lo vemos a Miguel de Ascuénaga, acá ya terminamos con la saga de la Quinta de los Zambúes. Miguel de Ascuénaga, retratado por Priliano Porredón, a su lado también, la alzada y la planta de su casa que quedaba en el Monte de los Olivos, recordemos que hoy es la quinta presidencial, que en esa época el Monte de los Olivos formaba parte de lo que era el pago de la costa. Recién en 1905 se crea el partido de Vicente López, con lo cual en esa época Miguel de Ascuénaga vivía en tierras sanisidrenses, por decirlo así. Aquí vamos a pasar. ¿En qué época? ¿En qué época? Ah, vivía en... La casa se construyó hacia 1860. Bueno, aquí vemos la foto de nuevo del álbum de Levene, que es la de la izquierda, y a la derecha una fotografía tomada la semana pasada. ¿Qué ven en esa fotografía que llama la atención? ¿Cómo es eso, Susana, que hay un tanque de agua? ¿Cómo? ¿Y eso que se observa es el tanque que provee a ese vestuario? A la historia del personal. Ah, claro. Yo pensé que la habían afectado como vivienda en el sepulcro de Ascuénaga. Bueno, así que él está enterrado en el sepulcro de su padre, Miguel de Ascuénaga, miembro de la primera junta, y acá sí, el tanque de agua es muy llamativo. Así que tenemos que... Si nos vuelven a invitar, hacemos una charla de esa amortiguación de los monumentos. y estos objetos... Bueno, una mujer que casi no necesita presentación, imagino que ya la conocen, una figura muy identificada con San Isidro. Bueno, justamente Villa Ocampo fue construida por el padre de Victoria en 1891. Pero en rigor no son las barrancas de San Isidro, son las barrancas de Bécar, aunque ella siempre decía que para ella Villa Ocampo era San Isidro, no era Bécar. Así que vamos a dejarlo así para no discutir con Victoria. Quisiera leerles un relato que ella cuenta en su autobiografía, un relato que narra los últimos momentos de la vida de su padre que fallece justamente en esta casa, en Villa Ocampo, y también años más tarde, otro enero, muchos años después, iba a fallecer también Victoria. Victoria escribe lo siguiente. No te sabía tan valiente, me dijo el día de su muerte, pocos momentos antes de morir. Mi mano estaba apoyada sobre su pecho, donde decía que sentía el dolor. Me había pedido que la pusiera allí sobre su corazón. Yo me esforzaba en estar serena mientras deseaba huir. No podía ver esa agonía sin un terror que me estremecía toda la carne. No te sabía tan valiente. No perdió la conciencia. Hasta el último momento asistió a su muerte, lúcido. Estábamos con él, mi madre y yo. Ella le cerró los ojos cuando yo lo creía vivo todavía. Me cerrarás los ojos de esta manera, así, le había dicho él. La mano de mi madre era calma y segura, como cuando nos acariciaba la frente los días de fiebre. Yo la miraba posarse leve sobre la cara de mi padre. Tenía el aire de decirle no será nada. Dejé a mi padre muerto, a mi madre muda y sin lágrimas a mis hermanas y bajé al jardín. Era el 18 de enero y una sola gardenia había florecido en una de las plantas cerca de la casa. Enero no es mes de gardeñas en San Isidro. La corté y volví al cuarto para ponerla al lado de mi padre. A menudo usaba esa flor que le gustaba tanto, le gustaba el perfume. Muchas veces las había cortado para él y se las había puesto yo misma en el ojal de la solapa. Más tarde mi madre me dijo tú y yo nos quedamos las dos solas para ponerlo en el ataúd. Es conmovedor esto que cuenta Victoria fuerte. Sucedió en esta casa muy alejado de la frivolidad que generalmente se trata la figura de Victoria y cómo asistió a esos momentos y las costumbres mortuorias que ella acompaña a la madre en silencio para vestirlo y ponerlo en el ataúd a su padre. Así que esta es la casa que construyó su padre el ingeniero Manuel Ocampo como les comenté en 1891 hoy Monumento Histórico Nacional y bueno lo podemos visitar también y Victoria como les comenté falleció también allí en enero de 1979 no sabemos si había alguna gardeña ese día el sepulcro de Victoria en la Recoleta en enero sí murió en enero lo mismo y aquí una placa que está en su tumba colocada a un lustro de su fallecimiento con la rosa que ahora les vamos a comentar quién la puso esa rosa el sepulcro es tipo cripta también porque el recinto inhumatorio está por debajo y acá la vemos a Mariquita con Francisco Javier Muñiz porque están juntos porque era como dice el título una amistad ejemplar eran amigos de hecho tenían también un lazo de parentesco porque un un nieto de Mariquita se había casado con una hija de Muñiz así que también estaban emparentados por familia prácticamente ustedes deben saber quién es Muñiz pero recordamos que fue cadete del cuerpo de andaluces médico cirujano principal en la batalla de Tuzangó médico policía en la villa de Luján donde hizo importantes descubrimientos fósiles en caseros organizó la atención sanitaria del ejército rosista intervino en Cepeda en la guerra de la triple alianza asistió a los enfermos de fiebre amarilla y allí falleció víctima del contagio algunos de estos episodios figuran en los relieves que rodean este sepulcro seguramente ustedes lo habrán visto obra del gran escultor italiano Héctor Siménez recientemente restaurado por restauradores del cementerio de la Recoleta aquí lo vemos como les conté es fantástico los relieves justamente cuentan algunas de las escenas de la vida de Francisco Javier Muñiz y aquí una una lápida que de los van a ser de las figuras que yo les digo que ni los sanicedrenses saben que vivió en San Isidro no se trata de Pedro de Ángeles se trata de su mujer Melaní Dayet que figura ahí Melaní ¿quién era Melaní? ¿y qué hace en San Isidro? bueno Melaní Dayet era la dama de cámara de la condesa de Orlov y allí en París conoció al napolitano Pedro de Ángeles que justamente estaba trabajando para el conde de Orlov nació el amor se casaron luego Rivadavia en instancias de Rivadavia Pedro de Ángeles viene a la ciudad de Buenos Aires pero ustedes saben termina trabajando para Juan Manuel de Rosa finalmente y Melaní ya cuando en el momento de casarse ya tenía 34 años así la describe Mancilla mujer interesantísima por su belleza y distinción que hablaba francés como una rusa así que Melaní lo sobrevivió a Pedro de Ángeles por 20 años pasó por estrechezas económicas debió vender su quinta en Buenos Aires también fue desprendiéndose de la biblioteca de la importante biblioteca que tuvo Pedro de Ángeles hasta que con el producto de la venta de la casa colocó ese dinero y con eso fue alquiló una casa en San Isidro y los últimos 10 años de su vida vivió ahí en Maipú y a Casuso en pleno centro de San Isidro y falleció en 1879 por supuesto no hay una placa que recuerde el paso por San Isidro pero bueno es muy interesante y muy curiosa ¿esa está también en la pantalla? esa es otra para la pantalla bueno aquí ¿se acuerdan que les dije que vean el medallón que estaba del doctor Juan José Díaz Juan José Díaz sí es nativo de San Isidro de hecho tiene una calle con su nombre una calle que se cruza con la de su padre Stanislado Díaz que también era un prestigioso médico Stanislado Díaz fue integró el consejo higiene director del conservatorio nacional de la vacuna del patronato de la infancia prestó servicios en el hospital de niños fue jefe del departamento nacional de higiene bueno y toda esa intensa actividad no le impidió consagrar sus desvelos profesionales para el pueblo de San Isidro sobre todo aquellos vecinos más desamparados los días suman hasta la actualidad más seis generaciones de médicos en San Isidro está Stanislado Díaz Juan José Díaz Rodolfo Díaz Arana y después está Rodolfo Díaz Saubidet los días Saubidet bueno hasta llegar a seis generaciones de médicos en San Isidro la razón de que esté aquí el doctor Juan José Díaz es que se casó con una nieta de Felipe Arana y Pascual Abelaustegue Inés Arana por eso está allí y aquí creo que es casi la epigrafía san isidrense del cementerio de la recoleta esto fue por supuesto un homenaje del pueblo de San Isidro quiero destacar dos detalles el primero vamos a volver atrás es el medallón ustedes saben quién pudo haber hecho este medallón un escultor que también tiene que ver mucho con San Isidro se trata de Arduino Arduino es el autor del de la escultura de Bartonome Mitre que está en la plaza de San Isidro la plaza Mitre y también el autor del busto de María Varela de Becar que está en el patio de la Quinta de los Zambúes como numen tutelar de esa casa y aquí la epigrafía grabada fuertemente identitaria el doctor de Massi me quiso explicar un poco del tipo de epigrafía pero prefiero que se los cuente después la talla romana que tiene que ver con un tipo de escritura bueno es interesante para otra vez que hablen de epigrafía y hay medalla de la medallón esa y una medalla bueno y de hecho no hay muchas fotografías de Juan José Díaz yo creo que su rostro en este medallón es prácticamente la única imagen la iconografía que podemos tener de hoy de él pasamos y acá este lo conocen el de los guerreros del Paraguay ¿no es cierto? cuando uno piensa en el panteón de los guerreros del Paraguay ¿qué piensa que pueden estar inhumados allí? militares ¿no es cierto? bueno en este caso se trata de de un de una persona que si bien no fue militar tomó las armas cuando la patria sí lo necesitaron y luego comenzó su vida como dramaturgo y novelista se trata del escritor Nicolás Granada ese también es un una figura rescatada para la pantalla del cemeterio de la Recoleta ya enseguida cuando lo encontró Susana lo pusimos ahí bueno sus padres se habían establecido en la chacra de Puerredón donde su padre luego murió de fiebre amarilla y él su madre y su hermana Carmen Granada que luego se casó con Conrado Villegas vivieron en San Isidro los personajes de Nicolás Granada son personajes del campo bonaerense él escribe una obra de teatro que se llama La Gaviota inspirada en personajes que él conoció en El Pago de la Costa y tenía una curiosidad que viene al caso porque su humor mordaz hizo que le consagrara famosos epitafios imaginarios a sus amigos por supuesto que a sus amigos no les divertía nada pero a Félix Frías que era conocido por su osquedad le dedicó la siguiente inscripción lapidaria bajo estas losas frías descansa Don Félix idem así que su figura de gran señor ejercía una atracción en cualquier ámbito tenía una personalidad brillante y un gran humor y ahí ven la lapicera que le perteneció a Nicolás Granada que es parte de la colección del museo aquí otra persona quizás no muy conocida se trata de Manolo Barrio la facultad de Derecho lo considera uno de sus precursores y fundadores profesor de Derecho Penal y Comercial tuvo su cátedra durante 33 años o sea que fue profesor prácticamente de todos los hombres que estudiaron Derecho en esa época vamos a ir por acá me perdí mi hilo disculpen eh les quería leer algo y no me cuento ¿cómo se escribe Manuel Ovarrio? Manuel Ovarrio con B larga doble R bueno no lo encuentro aquí está aquí está bueno escribió de él el doctor Bungue que lo exaltó como jurista argentino en estos términos él decía que como tenía ah perdón ahí se escucha como había que educar a a los nuevos abogados y dice han de mostrarse el ejemplo de lo que es y debe ser un jurisconsulto como el patriarca de esta casa doctor Manuel Ovarrio al que podría definirse antes con hechos que con epítetos estudió y comprendió a Justiniano y Alfonso el Sabio se consagró en cuerpo y alma al cultivo del derecho no ha faltado a la verdad ni defendido causa injusta perdonaba el pago de honorarios a los pobres y no lo exigía de los ricos ni alabó a los poderosos ni menospreció a los humildes compuso códigos y tratados sin malgastar el tiempo en especulaciones de comercio y sin haber firmado en su vida un pagaré bancario enseñó con autoridad y jamás al dar una lección tomar un examen o estimular un alumno no obstante ser tan querido y respetado cruzó por su mente la idea de captarse un adepto político llegado al final de su carrera vive con sencillez y sin ostentación de austeridad por su modestia no advierte las humanas ingratitudes y a todos los que aquí trabajamos estudiantes y profesores no sonríen sus cansados ojos con amor de padre Manolo Barrio falleció el 27 de diciembre de 1918 aquí vemos la casa en San Isidro todavía está en pie en la calle 25 de Mayo y Maipú justamente justo frente al colegio técnico la escuela técnica y aquí donde está en el cementerio de la Recoleta está en el sepulcro de los Langdon justamente porque él se casó con Remedios Langdon y allí tenemos dos coronas fúnebres que lo recuerdan ahí en su en su sepulcro justamente estaba no sé si él está en la tampoco en la pantalla lo vamos a poner bueno Manolo Barrio tuvo la calle Libertador desde si ustedes ubican San Isidro desde Primera Junta hasta el límite con San Fernando todo eso era la avenida Manolo Barrio y después en los años 1950 se cambia avenida Libertador luego se colocó una placa en la esquina de Primera Junta y Libertador se demolió el edificio esa placa fue a dar nombre al túnel que va por abajo de Roca de Saespeña y después la placa se la robaron así que no le quedó placa y lo único que queda es su casa que está bastante destruida y en venta que espero que se haga algo ahí y bueno y acá ¿no es patrimonio? no está dentro del área de protección patrimonial de San Isidro por eso no la pueden demoler pero justamente es difícil compatibilizar un uso posible una inversión más bueno pero bueno el pobre y el bueno de Manuelo Barrio perdió la placa y la calle pasemos aquí una figura que quizás es más conocido su sepulcro que su rostro se trata de Carlos Francisco Melo también en su en su sepulcro de obra del escultor ingeniero Ángel Ibarra García seguramente lo conocen también tiene una inscripción detrás con una poesía él era poeta había nacido en Entre Ríos fue diputado radical y falleció mientras era director de la biblioteca nacional entre una de las últimas de sus bueno de sus ideas fue hacer en la biblioteca nacional una sala de lectura para niños para que los niños que estaban en la calle viniesen a leer a la biblioteca nacional así que en 1931 es un pensamiento muy de avanzada pero bueno Carlos Melo no vivió exactamente en San Isidro vivió en Martínez su quinta se llamaba Nuestra Señora de Luján y bueno ya no existe más lamentablemente también su hermano Carlos Melo perdón Leopoldo Melo también vivió en Martínez sobre la calle Alvear y aquí una una que conocen todos ¿no es cierto? no podemos decir que Remedios de Escalada es San Isidro porque ya nos apropiamos de Mariquita y de Victorio Campos ¿qué más? ¿queremos Remedios de Escalada? no pero la familia de Remedios tenía una chacra los Escalada tenían su chacra en Martínez también y fue allí donde pasó no fue ni su casa natal ni su casa mortuoria imaginen qué sucedió con la vida de Remedios en esa casa ahí está pasó la noche de bodas pasó la luna de miel Remedios de Escalada en Martínez así que por eso por lo menos la queríamos poner en este raconto no sé no tiene nombre casa de bodas casa nupcial bueno y acá una una foto de la visita que hicimos en diciembre del 2018 junto con todo el equipo del museo le pedimos a Susana justamente hacer una visita guiada recorriendo los sepulcros de los anisidenses que estaban allí justamente para recordarlos y fuimos con con algunas flores en la mano ahí estamos con Susana y Sonia del Papa en el centro las flores y ahora van a ver quién puso la flor en el sepulcro de Victorio Campo aquí estamos nosotros parte del equipo en el sepulcro de Mariquita de Florencio Varela de Prilidiano y bueno significar que seguimos recordando los anisidenses a los que están a quienes están allí y que eran de nuestro pago y por último la emoción de tomarnos una foto todos juntos junto al sepulcro de Mariquita ya que trabajamos en la casa que en una casa que era de su propiedad y prácticamente todos los días recibimos a la gente que nos pregunta por Mariquita bueno fue una emoción enorme poder presentarle también unas flores a Mariquita bueno muchísimas gracias espero que los hagan no sé si quieren hacer una pregunta si quieren hacer una pregunta quieren a ver a ver cortito te pido por favor a ver que vas a preguntar desde la ruta veo algo que es muy similar a Casa Pueblo ¿tiene algo que ver con Páez Milagro? no ese no es el cementerio de San Isidro pero ese es el otro que está en Bulón pero ese es privado no es no es cementerio claro él hizo la capilla la hizo sí los vitrales y todo pero no en este cementerio pero tiene algunas sepulcros y obras de arte interesantes para recorrer queda muy cerquita de la estación de tren pueden ir caminando así que bien tenemos acá Andrea Maquia guía de Villacampo así que un lujo cuando vayan a Villacampo la señora Andrea cuando vas a recibir el regalo Andrea Maquia es una de las guías del lugar hola bueno algunos me conocen por ahí de receptivo pero bueno tengo el placer de trabajar en Villacampo hace 14 años y soy responsable de las visitas guiadas así que un placer para los que lo vieron por primera vez recién Marcela los mostró la foto los que no lo conocen bueno vamos a armar una visita para los guías para que lo tengan en cuenta cuando van a Tigre o cuando bueno van a San Isidro las tres casas que tiene San Isidro son tres lujos y nosotros siempre relacionamos desde la casa de Victoria la importancia que tuvo como mujer Mariquita y también la relación de Victoria con los Puerredón porque eran parientes además Victoria hace mucho para convertir al museo Puerredón justamente en un museo porque no había muebles por ejemplo y Victoria se encarga de ir buscando obras de Prilidiano para poder empezar a formar el museo así que bueno ella también se involucra en estas casas y nos cuenta también esas historias de que caminaba arriba de los sillones de Prilidiano cuando era chiquita y la mamá la retaba los sillones de Prilidiano así que bueno esas 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 tres lindas casas están para que las visiten porque dos son municipales y una de la UNESCO pero bueno está muy cerquita se puede ir caminando más la catedral Andrea Machia visitas Villocampo es el mail arroba gmail punto com así que ahí les paso toda la info bueno gracias gracias Marcelo un placer bueno tengo que pasar mi bueno y si quieren venir también a la Quinta Los Zambúes al Museo Becar Varela pueden venir martes y jueves de 10 a 18 y sábados y domingos de 14 a 18 este sábado los esperamos con una recreación histórica dedicada vamos a hacer un homenaje a San Martín porque justamente cada 17 de agosto y luego una recreación de las invasiones inglesas a cargo del tercio de cántaros montañeses y el domingo a las 3 de la tarde una visita dedicada a la arquitectura de la casa España Los Zambúes que la va a dar el arquitecto Cachatore que aquí nos acompaña un aplauso para el arquitecto Cachatore bueno así que nos espera este fin de semana o cualquier otro fin de semana del año en el museo muchas gracias gracias